Salientes canteenses, ilustro por su inmigración. Pláquate. No están en la ayuda de caminar. Ah, espérame. No. No, ahorita no. Entonces, K. Hasta que se acabe los temas de pasar. No te voy a dejar. El centro dedicado a un café y los estrés. No te voy a dejar. Además, en una plaza de dos mil dólares. Pásale, nada más voy a decir quién eres. Pásale. Pedirán a nosotros tus ganas. Que le aboran. Él estorbó. Comprar el borbado, pinto viciado y de las caromáticas. Y no podemos desplazar. El reconstituo de sus vistas patronales en honor a San Diego de Alcalá. Ven y conozca mi municipio. Puerto Monumental de los Tatos de Jalisco. En donde se los desilumina. El trabajo nos obtiene. Gracias.